pero otra vez me cogió el agua la vieja esa que me tienes harta si tú no te decías tú verás lo que va a pasar ay mi amor suégrita y tú cómo estás aquí por acá una losita y si tú supieras que yo vine para ver cómo te vestaban por aquí aquí está muy bien pero mira qué linda está ahí sí se me la trajo sammy eso sí tienes tú que tú no te ubicas que tú eres pobre y que tú vives en un barrio no lo que pasa que tú sabes que él sabe que me gustan pero tú sabiendo que este pobre hombre es un arrancado tú le saca una orquídea en vez de terminar de quizás empañetar ese lado que te falta eso es grita esas son cosas para no entretenerse no bueno no diga me tiene una cajita de fósforo por ahí que me preté porque se me acabaron así sí claro que sí déjeme buscar será que yo la vi por aquí a usted ve yo le estoy diciéndote que que son linda mírala aquí donde la encontré una sola suégrita ajá mire mira el pan eso después no vemos no no porque se come café no no porque tengo que poner eso que antes de que llegue esta muchacha era mía y que cuando yo llegue no te encuentre con la tabla para que no tengamos problemas tú y yo hay veces tenía rata acechándola usted sabe que como usted que yo me desahogo porque usted sabe lo sufrida que yo soy yo viendo esa muchacha pasando trabajo hay con mi noerita de ella es que le tengo el chime o sea noche me te sabe desahogo usted sabe que lo que es eso mire ese muchacho sale a la calle a partirse peco eso para poder traer los chiles de que para que maquen y usted sabe lo que hace ella lo coge de que para comprar este orquídea oye es esa mujer no te risa yo te lo dije a ti desde que él llegó hace como dos meses con esa mujercita te dije prepárate que la lucha que tú va a tener mira esa gente va a tener que suplirle la comida pagarle la luz pagarle el agua porque samuel dime tú que el trabajito que tiene esa mujer chile piando y esa mujercita de samuel mi amor no se le ve por te di que de mujer humilde esa mujer la ves tú metida en salones y con ropa nueva y no trabaja que ese porno mire lo que quiere estar metida en centro de uñas poniéndose pelo metiendo el muchacho todo de peluñado ay no yo no puedo con esto no mire eso me tiene la misma pastilla pero mire yo le voy a una solución a esto porque yo sé que ella me le pega la doventa y la tú acechando así que ya usted sabe no le quita más su tiempo yo voy a estar vigilando también cualquier cosa yo te cuento lo que sí no mire todo lo que usted vea de ella que le voy a dar prueba a mi hijo para que vea para que se deshaga de ella pero ya o mire mire me trae una sopita que yo se la pago y que va a comprar la bichuela ahora ay déjame ver mi nobelita mi nobelita que yo me más produjo mira mi amor para ella es que yo quiero que vayamos guau mira ese lugar se ve excelente si ese ahí en bonao mira qué bien me quedé esa camarita que no lo me dio la gente que está de tecnología porque anima el mismo me dijo todo cómo se muere mira podemos visitar ese lugar está bien chulo pues más vamos a reservarlo porque ese es un lugar que podemos ir los dos juntos y disfrutar claro y más tú sabes que nosotros hemos pasado tiempo solos tú y yo sí sí claro de lo bajito que tú sabes que está tu mamá después se quiere pegar no pero mamá no va a decir nada tranquilo oye a ver si yo pido ay yo conozco muy bien a tu mamá pero ahorita vino ella y por la orquídea que tú me trajiste eso fue un show y una cosa que porque tú te pusiste a comprarme eso y yo no sé pero esa muchacha si me salió perele a mí mira en vez de defenderme si entonces tú sabes como tu mamá cada rato que ella metía aquí que le de esto que le del otro yo porque tu mamá tú sabes pero disculpa quizás que ya no ha salido y quizás da una vuelta para si amor pero tú y yo necesitamos un tiempo solo tú y yo solamente siempre no tiene que estar estamos contentos los dos porque vamos a salir pero por ella no te preocupes tranquilas mira excelente lugar claro que sí mira dos días podemos irnos mira está muy bien dos días me vean en vez de hay pero sabrás del dinero que se va a gastar para allá mira expresa muchachos si es loco pues vamos a planificar eso y vamos a hacer no 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 yo no lo puedo creer no pero ya yo veo que yo tengo que tomar el cárter en el asunto ahora sí es verdad ahora sí es verdad que todo se salió de control donde estará la vecina para decirle ésta para ver que ya me aconseja dios te bendiga mi hijo ya yo no soy tu mamá es que tú no me besas la mano y mira este tenis y por qué te lo cogiste para trabajar construcción no lo que pasa que quemando las remuitas quemando las remuitas haciéndote pasar el pollo rico será porque mamá quien dijo mira yo yo voy a querer que tú pagas la luz tú la pagaste la luz mi hijo para que no te la vayan a cortar corta antes de irte esos dos días para abonado oíste porque después te bajas ya la luz corta abonado y quién va para abonado pues tú di que no voy para abonado usted está viendo visiones porque ah pues todavía yo oíme yo pensé que había escuchado de ti que iba para allá pero no mira mi hijo no te pongas de pediciar los chelitos haciendo viajes oíste que después te van a hacer falta para comer pero mamá para quién le ha dicho a usted que yo voy a hacer viajes porque mira que con la necesidad que ustedes algunas veces tienen ahí no es para que tú vayas di que agataste esos cheles para allá para abonado pero quién le dijo a usted pero ven acá yo no entiendo mamá te digo no te lleve esa mujer que esa mujer te va a dejar bien de peluñado así como tú la ves mamá pero yo la quiero la amo si yo sé que tú la amas mi hijo yo lo sé pero con amor no se va a colmar así que bueno ve con Dios mi hijo ve con Dios y ponte una bota de plástico no trabaja con ese y te daña yo tengo otro padre aquí está bien los más viejos son mami y vayas si está bien te tengo dos pantalones allí para trabajar en construcción ya tú sabes se va a dejar de acabar de esta mujer él se va a dejar de acabar él va a dejar que ella lo desfifaje pero sobre mi cadáver porque mientras yo viva mira que ella no apire pero otra vez me cogió el agua la vieja esa que me tiene jarta me levanto a las seis de la mañana a llenar mi bendito tanque el diagüía tiene que venir muy pantal por no levantarse temprano me tiene jarta en este barrio pero ve si que es lo que pasa encojonada con la suegra suya mira que si la jaja yo le pongo esto de sombrero usted puede creer eso mire mire me cogió el agua porque esa es la mujer más limpia eso limpia 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 ella me tiene cansada me tiene cansada yo no se que es lo que yo voy a hacer con ella ella no esta ahí que no ha salido la chismosa esa pero mire tenga cuatro ojos con esa mujer porque usted es lo que tiene dos meses viviendo por aquí pero a mi me salen los dientes en este bendito barrio y esa vieja siempre me hace la vida imposible cuando yo tenia novio iba a dejar hablar a decirle a la mamá mía que yo vivia ahí debajo de la matica de mentirosa así que tenga cuidado mi amor yo creo que el peor error que yo cometí fue me dudarme aquí ay mi amor yo cerca de suegra a kilómetro mi amor yo tu sabes para ayudar a Samy porque Samy el pobre tu sabes como es pero no yo no puedo yo le voy a tener que decir mudate entra aqui a cada rato hasta las orquídeas me la vive criticando que para que Samy me compre tanta envidiosa mi amor porque como a ella no le dan nada porque ella quiere el hijo para ella que ella cree que es mario de ella mire yo no se que voy a hacer voy a trancarla con Samy porque la vida imposible se la va a hacer ella ya veo que si yo me voy yo le doy un poquito de la mierda venga wow que lindo esta ese mas bueno que es asi tau que tau hay día entero sin hacer nada esa vida que tu te estas dando yo supongo que los viveres estan puestos que viveres suegrita diga lo de la cena de ese muchacho esa muchacha sale esta mañana con la boca tenisita de la hambre pero yo le hice comida trabajando construccion en un sol el me dijo que me iba a traer cena oye que comodidad hasta cena te tiene el que traer en vez de ser tu que se la haga y para que que esta tiene mi hija pero el fue que me llamo y me dijo que me iba a traer cena suegra no pero la verdad que tu es una muchacha descarada eh y a donde que ese muchacho va a llegar contigo eh vamos a llegar lejos de verasuelita no lo dudo que llegue lejos porque imagina así como esta el pobre todo explotado todo de cricajado mira yo soy una mujer sola y ya tengo mi cena puesta ya mis viveres estan peladitos y estan puestos listos para freir mi salame ya no tenemos los tiempos de antes el dia que se hace cena se hace el otro dia se compra eso no es nada el se cree que se llevo algo que vamos a hacer contado ya bueno mi hija ya estaria que te veo ay mi hijo como te fue en el día bien mamá aqui ay mi hijo un poco cansado ay si yo se que tu vienes cansado pero yo te queria decir mi hijo date un consejo mira tu sabes que no hay mejor consejo que el de una madre porque yo no va a querer mal para ti claro claro tu sabes tu ve eso de que tu te quieras mudar de aqui eso no esta bien mi hijo porque tu lo que pagas son 2.500 pesos mudarme? si y quien le dijo eso a usted eso es instinto materno porque me da la sensacion que si que tu te quieres mudar de aqui bueno mami yo no entiendo donde usted saca eso como que de donde yo lo saco mi hijo es que yo lo presiento que tu te va a querer ir no 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 llevandote de esta explotadora porque esta es una explotadora no 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 te mudes mira que si tu lo que pagas es una caballada y en otro lado tu vas a tener que pagar doce y diez mil pesos no no se preocupa que yo yo ya tu sabes llévate de mi consejo esta bien esta bien que es algo común ay amor que bueno que llegaste porque dime que tengo que decir si 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 ahora mismo que pasa pero que es lo que tu buscas tranquila no no esta buscando una ropa pero amor dime si si ahora mismo ahora mismo pero tu me tienes en suspenso ya y eso tu sabia ay déjame ver mi abuelita que voy a sentir que esta de buena ya que mami tenia algo que todo lo que nosotros hablamos entre nosotros siempre ella lo sabia mamá siempre me saltaba con una cosa que tu y yo hemos hablado y que mira esto esta parpadeando o se me daño ay pero mira mira señores pero la verdad que este muchacho ni porque primo mio mira me engaño con esa camarita mira ve ve no se ve na' entonces ya yo descubrí porque una cámara yo no lo puedo creer eso es lo que rebosó la culpa de verdad que dios mi empresa doña y que que vamos a hacer ahora no yo tengo un plan tu verás ese plan lo vamos a hacer entre tu y yo asi que ven vamos vamos a llegar a ese plan para que tu veas ay pero y ahora y como te metieras a plato esto ya estoy cansado ya ya estoy cansado ay no esto tiene que ser personal no 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 yo estoy cansado de esto o nos mudamos de aquí o algo vamos a hacer porque yo no puedo seguir en esto una susorra de vida todo el tiempo no 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 que tu me te descansado voy a hablar con mi mamá y todo pero no 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 vamos a mudar vamos a ver tu te decide o nos mudamos o dejamos esto porque yo no voy a seguir con esta susorra de vida no 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 soy yo el hombre de esta casa me importa que tu seas el hombre pero no puedo seguir en esta susorra vamos a ver no 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 es que ya esta bueno eso ya esta bueno ya esta bueno tu verás tu verás lo que va a pasar y si tu no te decides si tu no te decides tu verás lo que va a pasar bueno ajá entonces que bonito yo sabia que habia sido usted ay muchachos pero que falta de respeto conmigo ay como tu te atreves a hacerme eso oiga di que falta de respeto y la irrespetuosa es usted que se atreve a poner una cámara ay tu cara te quedo contigo claro que sigue conmigo mire encontramos la camarita oye a usted no se le quita eso de chismear y ver la gente mamá yo creo que a usted se le había quitado eso ay mi hijo pero fui yo para ayudarte para quitarte esta liebre de encima que liebre es una mujer muy seria que le pasa a usted seria claro que si pero ni durmiendo era tu seria yo voy a ayudarte mira lo que tu me hiciste ay como te atreviste Samuel mamá pero que usted tiene que cambiar ya esta buena deberia darle vergüenza a eso a usted poniendo de cámara usted cree que no se puso un muchacho no se puso un muchacho y mira que yo soy su hijo y estabamos peleando entre ella y yo pero era harina que le iban a tirar ay que era peor mira ahora ahora voy a tener que comprar una gota peseo porque casi me lo sacaste con ese chiquete de agua bueno como tu te atreviste usted se puso a acechar ahí esta las consecuencias te puedo hacer mamá pero yo espero que ahora si nos mudemos de aqui no no nos vamos de aqui ay y te va a mudar como quiera pues claro eso no era lo que usted queria pero bueno esta descarada y tu a ti te va a pesar tu mabel eso que tu hiciste falta de respeto yo soy tu mamá dios te va a castigar por eso pero mamá pero ay dios yo te lo dije a ti que es una bueno nos vamos de aqui y y